Así, 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 así Con todo el sabor de la cumbia Siete lunas Bañada por su la estuñera cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte envuelta en la brisa A su sed sedienta va por la ribera Bañada por su la estuñera cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte envuelta en la brisa A su sed sedienta va por la ribera Sin ra, sin ra Tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida Contañera Sin ra, sin ra Tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida Contañera Piensa que eres cosa buena Piensa que eres cosa buena Piensa que eres cosa buena Sin ra, sin ra Sin ra, sin ra Tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida De tu vida Contañera Sin ra, sin ra Tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida Contañera Así, 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 así Me da, me da ritmo Sin ra, sin ra Sin ra, sin ra Tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida Contañera Sin ra, sin ra En ra Sin ra Con ra Tur cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida Contañera 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 Gracias por ver el video